A veces puedo perderme y llegar en el fondo del río Pero otras veces me asusto, respiro y vuelvo a nadar Ahora es de noche en este callejón y están todos dormidos Suele haber algo de mugre en el piso, me vuelvo a ensuciar Hay muchas veces que puedo perderme en mi mundo Otras veces me aíslo, otras veces me hundo No puedo evitar estar dando este salto mortal O solo quiero que estés esperando sentado en la esquina Pongamos de más voltaje a la vida y más densidad A veces puedo perderme en el fondo del mar Puedo desesperar Puedo seguir intentando cambiar De este siempre igual En estos tiempos que corren ya todos escapan y buscan el vacío Por eso vos no querés que yo te hable tanto del río Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video